Espero beber el frío, así más frío como tú, así más calor como yo, así que sacar la espada. ¿Qué más me enseñaste con frío? Oh, pues en el frío soy yo del espi... disparador, así que se llama frío. Así, enséñame así tú, yo voy a la pistola, así. Ay, es más fuerte, no, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, no me funciona, así que toma eso, frío. Ay, no puedo respirar, y ahora yo le pedí este frío.